Escudo, coraje, independencia y victoria. Estos son los nombres de las cuatro corbetas, Sahar 6, que Israel dispone para iniciar maniobras de defensa en el actual conflicto frente a Hamas. Su objetivo será actuar como escudo ante la llegada de ataques desde el mar. Bienvenidos a todos a vuestro canal Arbor Blocks. Este tipo de corbeta es la evolución de la versión 5 de la misma corbeta y fue construida por la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems específicamente para la armada israelí. La primera de ellas llegó al mar tres años atrás y la última, la victoria, lo ha hecho recientemente. Entre su armamento se incluye un cañón principal de 76 milímetros capaz de disparar diferentes tipos de municiones con efectos perforantes, incendiarios y de fragmentación. Así como un proyectil guiado. Lo más interesante es que sirven para defensa antimisiles de corto alcance, para apoyo antiaéreo, antisuperficie y terrestre. Las corbetas también cuentan con dos estaciones de armas tifón operadas a distancia, armadas con cañones automáticos de 25 milímetros y capaces de alcanzar objetivos a un kilómetro de distancia. A ello le sumamos 32 celdas de lanzamiento vertical para misiles Tierra-Aire Barak-8 y 40 celdas de lanzamiento vertical para el sistema de defensa de puntos C-Dome. Todo ello forma parte de un potente escudo que intercepta misiles de corto alcance y proyectiles de artillería desde los 4 a los 25 kilómetros de distancia y cuya trayectoria los llevaría a zonas pobladas de Israel. Todo el sistema de defensa incluye 40 rondas de interceptores Tamir para obtener una cobertura de 360 grados y capaces de responder en muy poco tiempo a cualquier amenaza. Por último, las corbetas incorporan 16 misiles Marmar Gabriel V con un rango de distancia de entre 200 y 400 kilómetros y dos lanzaderas de torpedos de 324 milímetros. De los 20 sistemas con los que cuentan, 18 son de fabricación totalmente israelí, permitiéndoles de esta manera una autonomía tecnológica y una gran personalización de armamento. La necesidad de incorporar estas corbetas surgió años atrás para proteger yacimientos de gas de Israel que Hezbollah lo reclamaba que estaban en sus aguas territoriales. En total, el Sahar 6 tiene un desplazamiento de casi 1.900 toneladas a plena carga, tiene una eslora de 90 metros y su tripulación consta de 80 tripulantes. En su interior se pueden alojar hangares y una plataforma para transportar un helicóptero Sikorsky SH-60. Hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!